Hola a todos. Hoy vamos a embarcarnos en un proyecto emocionante. Construir un alero de techo para nuestro patio interior. Si buscas proteger tus paredes de la intemperie y añadir un toque de... ¡Hey! Amantes del estilo industrial. Si pensabas que necesitabas ser un maestro de la soldadura para tener una pergola o un alero con ese toque de fábrica chic, estás equivocado. Olvídate de las chispas y las máscaras, porque aquí te mostramos cómo construir una estructura metálica resistente y con onda, utilizando solo encastres y tornillos. Sí, escuchaste bien. Así que agarra tus herramientas y prepárate para crear un espacio único con un toque industrial que está tan de moda ahora. Empecemos. Miren a la derecha de la pantalla. Un verdadero drama. En verano, el sol pega con todo y nos convierte en pollos asados. Y en invierno, la lluvia no da tregua y las paredes se llenan de humedad. Poner y sacar lonas ya no es opción. Necesitamos una solución definitiva y la encontraremos con este alero de estilo industrial que protegerá nuestro patio de una vez por todas. Y aquí está lo increíble. Para esta maravilla industrial solo usaremos cinco materiales. Sí, solo cinco, porque en la industria también sabemos ahorrar, ¿verdad? Empezamos con los caños estructurales para los postes, que son fuertes y duraderos. Luego los perfiles segalvanizados, que nos ahorran el mantenimiento de la pintura, ya que este alero estará a la intemperie. Y no se olviden de estos tornillos fabulosos que ya presentamos en el canal. Atraviesan el metal como mantequilla, sin necesidad de broca. Para la cubierta elegimos las clásicas láminas de zinc, un material noble y resistente. Y para fijar todo bien firme, un poco de cemento. No estamos solos en esta aventura. Un equipo de expertos, bueno, más o menos, se ha puesto manos a la obra para instalar este alero y darle a este patio la protección y el estilo punto que se merece. Con su ayuda, este espacio volverá a la vida. Imagina esto. Estás aquí, bajo tu nuevo alero, con una bebida bien fría en la mano, disfrutando de la sombra en un día caluroso o resguardado de la lluvia en invierno. Pero sabes que no es un lujo. Suscribirte a este canal. Y aunque la IA de YouTube cree que sabe lo que te gusta, suscribirte te asegura que no te perderás ninguna de nuestras ideas y proyectos. No dejes que la inteligencia artificial decida por ti. Suscríbete y toma el control. Bueno, bien volvamos a la obra. Que solo de chelas no vive el pobre hombre. Aquí estamos, reforzando las esquinas del alero con una chapa cruzada. Esta pieza clave no solo aporta un toque estético, sino que también brinda mayor estabilidad y resistencia a la estructura. Es como darle un apretón de manos extra a la techumbre, para que todo se mantenga firme, sin importar el clima. Los pilares se encargan de transmitir el peso al suelo, como verdaderos atletas sosteniendo el cielo. Pero para los vientos fuertes, tenemos un as bajo la manga. Aquí viene la magia de la ingeniería. Este tirante de metal será el encargado de mantener todo en su lugar, incluso en las tormentas más locas. Y no se vayan todavía, que este tirante nos guarda una sorpresa más adelante. Se van a sorprender. No te vayas. Sé que ya llevamos un rato con la construcción, pero este paso es clave y te ahorrará unos buenos billetes. ¿Ves cómo estamos rellenando los caños con cemento? No es solo por capricho. Es pura estrategia. Para que un pilar sea realmente fuerte, debería tener paredes gruesas de al menos 5 milímetros. Pero eso es caro, amigo. En cambio, nosotros usamos caños de 2 milímetros, mucho más económicos, y los rellenamos con cemento. Así conseguimos la resistencia necesaria para transferir la carga al suelo. Evitamos que se aboye con cualquier golpe y además, se acabó ese sonido hueco de material barato. Ingenio industrial al rescate. Un terremoto fue. Un terremoto fue. A ver, ingeniosos del bricolaje. ¿Quién dijo que necesitábamos conectores caros? Con un poco de creatividad, podemos conectar los perfiles C de forma prolija y súper resistente. Solo hay que cortar unas orejitas y doblarlas. Y aquí es donde nuestros amigos, los tornillos autorroscantes, entran en acción. Adiós talados. Hola, atornillador eléctrico. Esta herramienta nos hará la vida más fácil y nos permitirá unir todo en un abrir y cerrar de ojos. Ven, la industria también puede ser elegante y eficiente. Equipo de constructores y guerreros de las reformas. Sé que esta parte puede parecer un poco técnica, pero confíen en mí. Es importante saber de qué estamos hablando para no dejarnos engañar por los expertos. Las partes de este entramado de techo tienen nombres raros, pero no se asusten. Al final, es todo más sencillo de lo que parece. Tenemos los postes que también se llaman pilares o columnas, que son los que sostienen toda la estructura. Luego, las vigas que también pueden llamarse durmientes o correas que van de poste a poste. Y sobre las vigas colocamos los cabrios o alfajías que dan forma al techo. Listo. Ya conocen las partes básicas de este entramado. Con este conocimiento en mano, estarán preparados para hablar de igual a igual con cualquier albañil o herrero. Y evitarán que les metan gato por liebre. Sigan con nosotros. Y aquí les va otro truco de maestro. Unimos dos perfiles C por sus lomos, como si fueran dos almas gemelas. Y boom, tenemos un tirante resistente sin gastar un centavo de más. ¿Para qué comprar perfiles más gruesos si podemos aprovechar el máximo lo que tenemos? Como dice el dicho, más vale maña que fuerza. Al usar un solo tipo de perfil, evitamos tener recortes o material de sobra, que luego solo sirve para juntar polvo. Incluso podemos hacer tirantes más largos, de hasta 6 metros, uniéndolos con un ingenioso sistema de trabas. Recuerden que les dije que solo usaríamos 5 materiales. Y es que en la solución no les contamos cuentos. Errores comunes. Postes no plomados o no verticales. Esto compromete la estabilidad del alero. Mala fijación de los postes. Utilizar anclajes inadecuados o no fijar atirantado correctamente a la pared. Estructura del techo débil. No usar suficientes vigas o cabrios o no asegurarlos correctamente. Puede provocar que el techo se hunda o colapse. Impermeabilización deficiente. No superponer las tejas o láminas de forma adecuada. Puede causar goteras y daños por humedad. Canaletas y bajantes inadecuadas. Si las canaletas son demasiado pequeñas o no están bien instaladas, el agua de lluvia puede desbordarse y dañar las paredes. Sé que nunca lo digo lo suficiente. Y también que están cansados de que en cada video explique lo mismo. Ya hemos visto en otros videos las medidas y tipos de perfiles, para qué sirve cada espesor, las chapas y sus calibres, los tornillos de fijación. Y no los voy a abrumar con eso de nuevo. Pero la pendiente del techo es algo que necesito volver a comentar, porque es crucial para evitar problemas. No hagan techos con una inclinación menor a 10 centímetros por metro. Lo ideal es que esté entre 15 y 25 centímetros por metro. Sé que a veces nos vemos obligados a hacer pendientes mínimas por cuestiones de diseño o espacio, pero el agua se puede devolver hacia atrás, especialmente en los solapes entre chapas y en el final del alero. Si tienen que hacer una pendiente mínima, procuren que la lámina sea entera de comienzo a fin, para evitar filtraciones. Un techo bien inclinado es un techo feliz, y un cliente satisfecho es un cliente que no nos llama a las 3 de la mañana por una gotera. Así que ya saben, a construir techos felices. y ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y viajamos un poco en el tiempo. En la antigua Roma, los patios interiores de las casas tenían un sistema de drenaje ingenioso. El compluvium, una abertura en el techo, permitía que el agua de lluvia cayera al impluvium, un estanque o depósito en el centro del patio. Era como tener su propia fuente natural. En nuestro caso no tenemos un impluvium, pero sí tenemos un punto crítico donde se juntan dos pendientes del techo, creando lo que se llama un valle o limbo. Como no queremos inundaciones, vamos a crear nuestro propio parteaguas moderno. Para eso, instalamos una chapa entera debajo, a modo de canalón, que recogerá el agua de ambas pendientes. Es importante que esta chapa cajón cubra al menos 30 centímetros de las chapas laterales para evitar filtraciones. Así que olvídense de las goteras y disfruten de la música. Amigos constructores, antes de seguir, quiero recordarles la importancia de la seguridad en la obra. Usen siempre guantes al manipular las chapas y protección para los ojos al cortar o taladrar. Y hablando de taladrar, estos tornillos autorroscantes son una maravilla, pero aún así, cuidado con los dedos. Y como veo que el video se nos está haciendo largo, prometo que en otro video les mostraré cómo instalar los canalones, que por cierto, olvidé cargar en la camioneta. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!